Hola a todos, soy de MMA y aquí volvemos a cargar con Crusader Kings 3. La verdad que estoy bastante cansado de esta guerra santa. Puntuación tenemos esto, vale. Yo ganaría pasta, bueno no, esto nunca lo llegaríamos a hacer. O sea, y si se rindiera, yo gano algo. Vale, el fervor, ¿vale? A ver cómo tenemos el fervor. 67, o sea que nos bajarían 15. En parte nos putea para seguir lo que sería sacando las fes de aquí, los mudalís. Espera, me voy a bajar yo un poco el volumen que me estoy quedando sordo. Pero es que estoy hasta las narices ya de esta guerra santa. A ver, ¿cuántas tropas tiene? 22.000. O sea, realmente estoy bastante hasta las narices de gente de vosotros que me ha dicho Oye, déjalo ya de pirate. Ah, también el tema del prisionero. No dijisteis, intenta convertirlo, pero no puedo. Vale. ¿Vale? Vale, ves, no podemos pedirle a este que salga nuestro pasillo porque es un gobernante. Entonces estaría el tema, entre me lo cargo o pido la pasta. Pues voy a pedir la pasta. El favor me da igual porque en un principio nunca voy a tener un anzuelo contra este. Así que le pido la pasta. Y me da igual la puntuación ya bélica. Y me da igual ya en ese aspecto todo. A ver, podríamos ir también a por este pavo. Que esto está metido en la guerra santa. Vale, lo destrozamos un poco por aquí. Pero bueno, ya mi intención sería empezar ya a intentar conquistar cosillas. ¿Vale? Por aquí arriba. Eso no creo que salga. Creo que me voy a pirar ya de aquí. Porque si disuelvo. Vale, solo se puede disolver en un área liada. Vámonos, pagamos 60 monedas por eso. Para irnos de aquí así. Vamos a pagar las 60 monedas igual. Así que bueno, va. Por las 100 monedas del rescate, pues pagamos estas 60 monedas. Nos piramos ya. Vale, se nos ha disuelto la de estos mudalí. Es que la verdad que estoy bastante cansado de esta guerra santa. La verdad que estoy cansado. Si pillo, pillo. Y si no, pues no. O sea, me da bastante igual. ¿Y este qué está haciendo? Vale, está haciendo esto una guerra santa que le va a quitar el condado. Me parece que está bien y todo, ¿eh? Me voy a hacer una cosa. Voy a comerme a este. Ya por hacer algo. Con nuestras vidas. A ver si de paso sacamos algo de botín y sacamos alguna cosita y tal. Pero bueno, que lo están reventando al pobre. Ya veis, le queda poco. Este se ha puesto un poquito más fuerte. Vale, este solo tiene esto. Al final no son muchas cosas contra nosotros. Igualmente nosotros podríamos intentar declarar guerras santas, ¿vale? Por ejemplo... Bueno, es que ahora tengo los ejércitos. Bueno, voy a conquistar eso. Recibimos 6 por ocupar. Mira, es que la estamos hasta perdiendo. Venga, vete a nuestro territorio. Venga. Vale. Realmente tardamos 3 meses, ¿vale? En tenerlas, las tropas. Como os digo, estamos hasta perdiendo la guerra. O sea... Vale, vamos a mirar otras cositas. A ver. Tú, pringa. Guerra santa por condado. ¿Qué condado te puedo pedir? Una auténtica bazofia. ¿Vale? A ti. Ver guerra. Pero no te puedo declarar ninguna otra guerra, ¿no? Y a ti. Te puedo declarar una guerra. Guerra santa por ducado. Podríamos pedir a este ducado. O este. Para eso le pido el condado, ¿sabes? ¿Y a este le puedo declarar la guerra? No. Vale. A este tampoco le podría declarar la guerra. Pero a este sí. Los derechos de coste se los tian. Pues para eso le pido el condado. Para mí. Vale. ¿Qué condado pedimos? 2.000 tropas. Lo único malo es que nosotros tardíamos 3 meses en tenerlas. ¿Dónde estoy promoviendo ya la cultura? ¿Aquí en Alarcos? Vale. Con nada de cuenca. Vale, vale, vale. Estaba flipando, ¿sabes? Vale, nuestra dinastía es conocida en todas partes. El renombre no va mal del todo. A ver, un segundo. Las mierdas que nos salgan aquí. Vale, podemos. Los derechos de conde Bermudo. Pero es que es mucha pasta. ¿Y por qué tiene tantos aliados? ¿Con quién está aliado? Con delfín y con este. Bueno, al final tiene bastantes tropas. Al final de Barcelona, con las alianzas que tiene, pues saca bastantes tropas. Vale, va. Vamos a declararle la guerra al gilipollas este. Por un condado. Y le vamos a pedir el de aquí arriba. Ah, vale. Porque sería por guerra santa. Es que 337 para quitarle esto. Y sería el conde este de aquí. Lo voy a hacer. Ah, bueno. Igualmente se me acaba la otra. Es que estoy hasta las narices, tío, de la otra guerra. No sé si se repartiría prestigio y varias cosas. Bueno, mira. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a entrar en guerra. Ya entraremos más para adelante. Y ya está. ¿Cómo va mi rey? 56 años. No estamos muy finos en ese aspecto. A ver, castellana. La heráldica. 29 años. Este no va a llegar. A ver, la heráldica para el gran reparto. Y mi hijo, el cabrón que pilla. Condado del Medo. Es que no quiero que se le pase nada a ese, ¿sabes? De momento ya tenemos una hija. Amazona. Buena hija. Vale, de momento la... Es que estamos perdiendo. Bueno, nos podemos esperar a que se pierda, ¿vale? La guerra santa. No hay mucho más aquí que hacer. Vale, y este que es bueno. Bueno, nos quedamos este tío. Vamos a empezar a mejorar cosillas. Tenemos pasta. En un principio no vamos a gastar pasta. Vamos a ir mejorando, por ejemplo, Toledo. Quiero que sea mía siempre. Toledo solo tiene 3. Posibilidad de 3. Sí. Bueno, aquí vamos a mejorar... ...el salón de gremios. Que nos den un poquito más de pasta. ...y Madrid tiene posibilidad de 4. Pero claro, Madrid sí que le pasa 100% seguro a mi hijo. Es que no sé por qué aquí no te dice... ...lo que va a pillar 100% seguro, ¿sabes? No sé cómo poder mirar esto. Vale, por ejemplo... ...¿qué títulos va a coger este? Vale, este sería el Ordoño. Vale. Este lo pilla el Ordoño. Este lo pilla el Ordoño. Este lo pilla el Rodrigo. Toledo lo pilla Rodrigo. Este lo pilla el Ordoño. Molina lo pilla Rodrigo. Y este lo pilla Ordoño. O sea, Molina lo pilla Rodrigo. Pues vamos a intentar mejorar Molina. Bueno, vamos a construir aquí esto. 190 monedas. Nos da más legas. Bueno, nos quedamos sin pasta un segundo, pero bueno. Tampoco pasa nada. Le vamos a dar aquí que pasen unos meses. Y conseguimos 27 monedas al mes. O sea que... Esto lo vamos a perder. A ver si se acaba ya. Se rinde. Nuestro Papa de mierda. Que me habéis dicho, no me había fijado yo, pero que en algún momento llegamos a tener el 100%. O sea, bueno, el 100% no, bastante alto. O el 100%. A mí me habéis dicho el 100%, pero no. No creo que el Papa no haya cogido habiendo tenido el 100%, ¿no? No creo. Pero bueno, que todo puede ser. No creo todo. Ese levanta muchas tropas. ¿A quién quiere que le declaremos la guerra? Sí, no. Sí, a ver. A la larga quiero declarar guerras, cabrones. Vale, mis abiertos no murieron en combate. Mira, ahora están ganando la guerra santa. Es que al final es un Tomaidaka, ¿vale? O sea, al final es... Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Sin beneficiario, vale. Porque le va a haber muerto alguno. Tu prima, tu sobrina. Tu prima, tu sobrina. A ver, vamos a poner a alguien con cultura castellana. De nuestra casa siempre. Pues mira, mi prima esta. Pero bueno, que yo no voy a ganar. O sea, ya directamente no estoy haciendo nada. O sea, ya directamente no estoy haciendo nada. A ver, que realmente si nos lo paramos a mirar. Ya no tienen tantas tropas. O sea, podríamos intentar volver a liar, pues... A ver, Madrid no va a pasar a ser bien, entonces no voy a darle caña de momento a Madrid. Con nada de Molina. Ahora construimos barracones. Hostia, tío. Como me gustaría poder pillar la heráldica antes. Pero es que esto no me va a aguantar 28 años más. Es imposible. Eso ya es imposible. Situación actual. ¿Por qué me sale uno si no hay uno? 12.000 tropas. Y aquí hay 9.000. Es que si nos juntáramos bien, nos podríamos ganar. Pero como yo sé que me van a dejar más vendido que una colilla... Pues quizá no me interesa. ¿Me entendéis? Es una guerra que nos va a dar bastante por culo la guerra santa esta. Y a la par me interesa ir cogiendo cosas. Porque mis aliados quién son ahora mismo. Tengo al Henry. Vale, le está ganando. Por Ducado de Normandía. El Ducado de Normandía sería eso de ahí. O sea, ¿en serio le voy a atacar por un condado? Vale. ¡Ay! ¿Qué hago yo aquí con mi vida? Entonces, ¿quién es mi siguiente aliado? Mi hijo. Pero bueno, que eso es una alianza. Como si no lo fuese, ¿vale? Esa alianza. Mira, otra nieta. Sana. Bueno, están teniendo... Está bien. Este gilipollas, ¿quién es? ¿Este se lo tiene esto? Aso, tío. O sea, en serio. ¿Me tienen ya un poco? Hasta los huevecitos. Recluta, ejércitos. Recluta, ejércitos. Y nos vamos a por este. ¿Y quién más es su aliado? A ver que me entere yo. ¿En serio se me levantan? ¿Tiene que ser, mérditos? ¿En serio se me levantan? ¿ allow cases? ¿En serio se me levantan? En serio. ¿Tiene que ser? ¿Es el riesgo? ¿El riesgo? ¿El riesgo? Y eso Pertenece como Ya ves Pertenece por separado ¿Sabes? Solo han cambiado En alguna actualización Mira el de Almería Al de Almería Le voy a ir a dar yo caña Con este ¿Quién más se le ha unido? El de Thanos ¿Quién es el de Thanos este? ¿Dónde está Thanos? Vale, ya este mismo Vale, el de Thanos es este de aquí Por si acaso Vamos a mandar también estos Que no se diga Vamos a ir a por Canas Vamos a por Almería Un nuevo de Estado de Administración Índice de refuerzos Crecimiento Venga, índice de refuerzos Que los refuerzos vayan más rápido Nos interesa Sobre todo porque no paramos De tener guerras Vamos a pedir un rescate Voy a esperar No quiero llamar a nadie No me hace falta en esta guerra Tampoco quiero pedir pasta Lo voy a dejar así Vale, aquí lo vamos a reventar Va a seguir luchando contra mí Nosotros estamos conquistando Las capitales Vale, mi gloria es conocida Por todo el mundo Perfecto Podemos pedir prisioneros Por un montón de peña O sea, un montón de pasta Vamos a empezar a pedir pasta, tío Que me da igual a mí los prisioneros Yo quiero pasta Me entendéis, ¿no? El dinero rico rico Viene muy bien Venga, pasta, pasta Vale, vamos a seguir mejorando Vale, esto sí No Mejoramos esto por aquí Al final, pues eso Vamos a estar mejorando nuestro territorio Con el dinero este que estamos sacando Pues mejoramos cositas En principio esta gente Es que no puede hacer absolutamente nada Le vamos a joder sus capitales O sea que Ya tenemos el 50% por aquí Tú ya te puedes volver para casa Si quieres Por ahí Vuelvete para casa Y vuelvete para casa Esto cogemos Espérate, antes de esto Vamos a pedir rescate por la peña Se van a quedar todos En mi puta celda ¿Este quién es? Es un hermano Vale, ponemos exigencias Mayorquita Se lo concedemos A mi otro hijo Y así creo que Algo menos le va a pasar Lo podríamos intentar desheredar Me habéis dicho también Pero como que no me interesa ¿No? No me interesa A ver si lo disuelvo aquí 4 meses Bueno, lo voy a desherber aquí Paso de pagar Los gastos de vueltas Vale Bueno, vamos a liar también con ellos Podemos crear el reino de Valencia No me interesa Es que no quiero que les pase a mis hijos ¿Vale? O sea, hasta que no tengamos El gran reparto O tengamos alguna cosa más Hay que intentar crear Lo mínimo de De educados Y reinos y tal Por lo menos por ejemplo Los reinos igual Hasta que no seamos Emperadores Venga, pedimos rescate Por esta gentusa Vale Eso es de mi hijo Molina Molina, ¿cómo va? Vale Ahora no se puede construir nada Madrid es que le pasa a mi hijo ¿No? Hostia, Madrid No sé si ya le pasa a mi hijo ¿No? ¡Oh! Nos lo quedamos nosotros Gracias a haberle dado eso Nos lo quedamos nosotros Pues Madrid me interesa bastante Vamos a mejorar esto un poco Que cobraremos unas poquitas monedas más Qué pesado Con pedirle pasta Que no quiero pedirle pasta Al papa Vale Entonces por lo que he visto Podemos ir a guerras No pasa nada O sea, este tío Que levanta una auténtica mierda Voy a declarar una guerra santa Por este condado de aquí Muy inferior Acepto Eso sí Las voy a plantar aquí mismo En Madrid Estas que vayan yendo para allí Esta que se vaya viniendo al arcón Esta que se vaya viniendo por aquí Y ya está, vale Y repartimos un poquito Todo lo que es el ejército ¿Cuánto levantaba él? Nada 150 soldados Y le vamos a quitar ya eso ¿Por qué no se mueve? Vale Vale, porque tiene que pasar un tiempecito ¿No? Que también os digo una cosa Esto Lo partimos por la mitad Y vamos a acabar ya la guerra ¿Sabes? Que es montaña Era un príncipe ahí Tendríamos las de perder Pero bueno O sea No me da muchos problemas Sacamos ya un 33 Hostia Hace tiempo que no miro esto A ver Aquí están de estos Condados ¡Eh! ¿Por qué está todo eso? Se sigue mal Bueno Habrán tenido peleas entre ellos También te voy a decir una cosa Que dicen por Bueno Da igual Vamos a mejorar el condado Vale Cultura Siete años Siete años ¿Qué más me das, tío? A ver tú Basta Nada Vamos a seguir mejorando cultura Pega mismo A ver si tenemos todo Como más centralizado Cultura castellana Importante Nuestra cultura No voy a llamar a nadie Vale Poquito a poco Pues nos vamos haciendo Un pelín más fuertes A ver Sí se puede intentar plantar Donde quiera Pero Es que no tiene nada que hacer Mira ya hemos conseguido El 100% Disolvemos Que se vengan aquí mismo Vale Esto Urgel ¿A quién se lo doy? Mira A Benito ¿Dónde está? Benito Camela ¿Sabes? Se llama Benito Camela ¿Y mis caballeros? Tío ¿Qué pasa con mis caballeros? Órdenes militares Tengo uno de caballeros Pero ¿Son buenos? Son mil de monedas Pues claro que sí Tío Tu hijo y heredero Prohibir No había fijado ¿Sabes? Tu hijo y vasallo Fuera Que van a ir mis hijos Tío De caballeros Podríamos también ir subiendo Tenemos pastas Sobras Aquí los vamos a poner en 500 Y esto se lo voy a conceder a Pedro Pica Piedra A Pedro Pica Piedra Vale Tengo una manía De ir dándole velocidad De ir pausando Que lo sepáis Ha sido un poco desastre Que más de una vez me lo habéis dicho Pero es que es una manía Que he pillado de siempre Vamos a pedir pasta 10 moneditas por aquí Tengo una prisión Que da asco A ver ¿Me pagan por alguno más? ¿Tú me pagas? Vete a la mierda A ver Me los podría intentar cargar a todos Los voy a cargar a todos A tomar por culo Vamos a quitar personajes Ya está Me van a llamar El matamudalís El matamoros Vale Estos ya se pueden volver Para casita Disolversus Disolversus Y disolvete cabrón Vale 26 moneditas Nosotros seguimos mejorando Algunas cosillas por ahí Vale Pues le vuelvo a dar velocidad Ahora mismo ¿Contra quién podríamos entrar en guerra? ¿Podríamos entrar en guerra Contra este pago de aquí? Así por hacer cosillas Contra el ducado Sería quitarle murcia O Aquí que entra En esto Malaga también entra O sea, serían estas tres Por la face Por la cara Por 144 de piedad Mi rey en breve se va a morir El prestigio No sé en qué gastarlo A ver Esperad Esto era aquí Vamos a pedir ahí De esto Y voy a declarar en la guerra Este pago Por el ducado Pero por el ducado Este de aquí Son tres Y lo dejamos bastante tieso Ataco de todas maneras Eso sí Pauso un segundo ¿Dónde estás? Aquí Mi banderita La mandamos aquí Y vamos a entrar Con todo Nada putear Porque se va a tener que Recentralizar todo esto Ya estoy Voy a ir avanzando Pero este ha llegado Como caballero Como invitado Para caballero ¿En serio? No, tú que sois 3000 O sea Esa pillara ese Que se me está intentando Entrar por ahí Y tú ven por aquí Esa pillara ese Que me va a intentar Dar por culo ¿Vale? Vosotros Os partís por la mitad Y quiero 2000 A su capital Tú Te partes por la mitad Y quiero 1000 Aquí Y los 4000 Que vayan a pillar A sus 900 ¿Sabes? Seguramente Se intenta escapar Ha llegado un caballero Con Tres de marcial O sea ¿Eso qué es? Yo he pedido un caballero No un pringado Ponía que llegarían Con destreza 12 Ah, bueno Pero quizás Es mejor A ver ¿Eso cómo miraría yo Mi corte Mi corte Mi corte Mi corte Mi corte Mi corte Venga Lo vamos a emplear Eso sí No pienso dar nada ¿Eh? A ver si tú Me puedes acabar Con esos Estos se están Moviendo a su capital Luego ya Una vez Acabemos con ellos Le pondré Tropas Por todos lados Y ya está Mira, estamos en un más 10 En esta cruzada Es que aún están aquí De cruzada ¿Sabes? Esta gente ¿Yo cómo voy? Mira, aún voy Aún voy cuarto Que en algún momento Si me lo pienso ¿Cómo van los otros? Ya no tienen casi tropas Si me lo pienso Les meto yo ahí Mis tropas Y los reventamos Eso sí ¿Atacantes? ¿Se han mirado aquí? Va con un 12% Contribución Berican Batallas 55.000 Me saca el doble Solo ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Quién es este Que está llegando A mis costas Enemigo Uh Quieren guerra Ay, que se me ha movido este Mierda, le he dado el pausa Tío, estoy sin desgraciado Entre las pausas y tal Pasa nada Pasa nada En algún sitio No veremos las caras ¿Y estos que vienen A dar por culo aquí? A Valencia ¿Dónde vienen estos? ¿Por qué cuando estoy En una guerra Tranquilamente Vienen a darme por culo? A ver Quizá me gusta Pero no No sé No sé por qué vienen Vale, creo que no vienen A por mí, ¿no? Vienen a liberar esto Quizá vienen a liberar esto Vale, batalla ganada De momento Enfócate dirección Jael Aquí ya partiremos Las tropas Igualmente estos están por aquí Vean si es Vienen a liberar esto Bueno, que nos encontraremos Nos encontraremos por el camino Chicos Voy a darle un poco de velocidad En puntos así Si por ejemplo A mí me gusta la liberar Mira aquí Dividimos Y estos mismos Que los vayan a pillar aquí En montaña Pero a ver 2000 tropas En un principio No deberían tener Ningún tipo de problema Vale, ahora ya sí Que deberíamos pillarlos En montaña A ver Esto me está dando Un poco por culo Cuando esté bloqueado Pues lo intentaremos pillar A ver Esto se está moviendo De manera que no me gusta A mitad del camino Se debería bloquear Vale, lo pillamos ya aquí 2000 tropas Son más que de sobras Granadas Todo esto Se lo conquistaríamos Solo le quedaría a Málaga Una de estas dos Se moverá para Málaga Y lo demás Subiremos para arriba Vamos a reventar a estos Ah, vale Hecho De caña A ver ¿Quién es este pago? No hay nada seguro En el mundo Sobre todo en tiempos de guerra Y la guerra franta Por el street Emirato La guerra continúa Loco O sea Se puede unir quien quiera Podéis hacer lo que queráis Me podéis declarar la guerra Pero os voy a reventar O sea Vosotros mismos O sea No sé qué quiere este No sé qué está buscando este ¿Por qué me empiezan a venir A mi gente A mis tierras A dar por saco? ¿En serio? ¿Qué necesidad hay de eso? A ver Mis tropas Mis tropas Se pueden mover por aquí Vamos a pillar a este Vente para Málaga Júntate con estas mismas De aquí Ha llegado un caballero Eh Doce ¿Qué me vales? Quince monedas Pues vente hombre Vente Quince monedas No es nada Y esta gente Puede estar como caballero Es que este lo obligo Este lo obligo 130 monedas Estamos locos Pero tú que eres Rashid A Ponce Que acaba de llegar Lo obligo A ver A ver Y esta gentuza ¿Qué andan buscando? Dos mil setecientos Se me está dando un capítulo más de lo que querría ¿Qué haces tío? Si es que no te tenías que mover para allí No sé que andan buscando esos Mira tú Vamos a hacer una cosa Vamos a capturar Córdoba ya Vale Va a intentar liberar El de mil novecientos Que se venga aquí Y siga el de mil y pico Mis tierras me las siguen dejando tranquilas 23% Qué malo que el gilipollas este Que está consiguiendo más Este ya está Bueno hay que ver lo que va pasando por ahí Vale Perdemos estrés Es bueno Tenemos bastante estrés la verdad Vale Hemos sacado el cien por cien Firmamos la paz Emponemos las exigencias Me quedo todos estos ducados Todas mis tropas Qué hago Qué hago con todas mis tropas Podríamos intentar quitarle todo esto Rápido Vale Quitar esto de momento Para putearlo un poco Y no sé tío Y no sé qué más hacer A ver Le quiero quitar esto O sea Esta guerra tiene que ser nuestra Lo único que yo creo Que aquí no No me va a contar lo que necesitaba Pero bueno Nosotros al final Seguimos sacando cosas Podríamos usurpar esto No me interesa No quiero pedir oro Vale Vale Perfecto Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Se me ha ido muchísimo más De lo que quería Pero bueno Ya vamos bastante guays Quedan 30 días Quedan 30 días para que Toledo Sea Sea cristiana Quedan 5 años para que Ucles sea castellana 12 años para integrar Vizcaya A nuestro título A nuestro título Y bueno A ver que eso en parte Me da bastante igual Por ejemplo Si yo quisiese reclamar El imperio Faltaría un título de reino Que eso lo sacaría Vamos rápido Mil de oro Que eso ya duele un poquito más Y nos faltarían unos cuantos Unos cuantos Bastante escondados A días de hoy Pero bueno Al final La guerra con león Va a ser una guerra Que va a estar ahí Y se va a tener que luchar Y la vamos a acabar luchando Este pavo Saliado con medio mundo Pero bueno Cuando muera Le pasará todo a este Y este ya veremos Con quien salía Y tal Es gigante Hostia Es buen luchador Con sanguíneo Que malo tío Este rasgo físico Fertilidad menos 50 Dios Se ve enorme El lado de ello El padre también era gigante O que Si tío Dios Este A un es más gigante Loco Es una familia de gigantes Vamos a dejar el capítulo por aquí Que se me ha ido mucho tiempo Hemos pasado un poquito De lo que es la La guerra santa Se mantiene A la par que hemos pasado De la guerra santa Pues hemos ido conquistando Territorios que nos iban interesando Nos hemos ido haciendo Un poquito más fuertes Tenemos que ir repartiendo Territorios Pero bueno En breves Ahora que se ha calmado Y ya han desaparecido Esas 20.000 tropas Que había antes por aquí Podemos volver Vamos a acabar ganando Esta guerra santa O sea esta guerra santa Todo esto Va a acabar siendo Daigin cristiano A ser posible Me interesaría Que fuese de mi casa Si ¿Lo vamos a lograr? No creo ¿Vale? Porque vamos bastante mal O sea El hijo de puta Del Del rey este Nos saca 30.000 puntos Son muchos puntos Y ahora estoy Ahora estoy cuarto aún Pero es que la veña Ya está Bastante frita ¿Sabes? De esto Pero bueno Podríamos intentar Meter nuestras tropas aquí Estos aún no sé Si están en guerra Bueno Ha quitado bastantes tropas No Ya no está en guerra Pero claro No tiene muchas más que 4.000 Nosotros le doblamos Entonces podríamos intentar Lo que quiero hacer Es putearle aquí arriba Que no sé si debería hacerlo Para ganar la guerra santa Ya me lo diréis ¿Vale? Si alguien llega hasta aquí Lo primero que muchas gracias Y déjame yo que sé Un corazoncito O no sé Cualquier chuminada Un emoticono O dímelo Que has llegado hasta aquí Hasta el final Y decirme esto ¿Qué haríais? ¿Intento conquistarle Toda esta zona? ¿O paso directamente Y me voy a intentar Ganar la guerra santa? Que no creo que la gane Pero si la gano Meteríamos a alguien De nuestra casa Entonces Que alguien esté aquí De nuestra casa Me interesaría bastante Porque es nuestra casa Y cultura castellana Porque también podría haber Metido cultura holandesa Y cosas de estas Pero no Sería nuestra casa Y cultura castellana Entonces Con el tiempo Se iría cambiando Territorios y tal Y en definitiva A nosotros eso Nos interesa Que puede ser Que los mudalis Le hiciesen algo Y acabase Cambiándose a la fe mudali Podría llegar a pasar Pero bueno Todo hay que intentarlo Muchas gracias Y hasta luego Chao chao